mire chavalada aquí andamos alistando la situación para hacer un rico y exquisito pollo pollo a la mostaza el agua para el café ya está compa y aquí vamos a poner el disco y ustedes dirán oye estamos en coche el disco con un poco de sal y con un poco de agua hervida se quita el oxidado es un antioxidante natural cien por ciento ya le pegó una lavadita a la mesa a la compomay pégale una lavadita buena ahí y y como todos sabemos la sal es un limpiador natural y un conservador natural aparte pues le ayuda al sabor de cualquier de cualquier comida que vayamos a hacer ustedes vieron una dinámica muy divertida que hicimos esta fue entregar pollos pollos ramos aquí le ponemos un poquito de lo que vivimos y estos pollos pues vienen siendo pollos ramos y estamos echándole el agitito mire para los ricos pollos pues muchas veces acá en la sierra no hay jabón el jabón es la tierra con eso se se lava pero yo en este caso lo voy a lavar con sal que se limpia de cualquier impureza y lo único que le cae a esta silla compa es agua de lluvia agua de lluvia quedó curada mira mire y dos mostazas compa para que se marinen un poco tire compadre yo si quieres subo primero sabe por qué lo vamos a poner así inclinado porque lo vamos a estar sacando y que cubre la grasa no me falta la marinada aquí con un poco de mostaza y el hijo ufa en el nombre del señor jesucristo que dios nos siga proveiendo más alimento otra vez así con salsa compa y y y y y y y y ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 A mí ahí son seis cucharadas. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 le voy a dar vuelta, vuelta y vuelta le falta un poco de mayonesa le vamos a echar más mayonesa y hasta que nos quede un poco espeso es ahí donde lo vamos a dejar mire, así va quedando nuestro aderezo ranchero que es lo que anda cocinando el día de hoy el pollo ya listo que dice compañero me quedo en silencio porque veo que el pollo pocas veces se ha cocinado en esta cueva pues mire compa, otra cosa yo que le voy a decir aparte de pollo quisimos ponernos de lujo hicimos un aderezo ranchero luego ve ahí como lo hicimos los ingredientes, si pero mira nomás la textura, se ve bueno como de fábrica mire se ve bueno como de fábrica eh compa, ahí nomás viejo ahora, quien se va a animar a probarlo es lo que quiero saber yo me voy a animar porque traigo mucha hambre voy a poner una tortilla nada más órale pues y usted vaquero también el pollo se come así así, así ok compa usted es muy aderecero no es aderecero ok en su instinto usted ponga le voy a dar la confianza que usted lo haga es que a veces compa ponga le usted exactamente ahí exactamente tiene todas las gotas y los miligramos que necesita para ser bueno este pollo a ver lo vamos a probar pruébelo en el cubierto del vaquero mira ¿cómo está compa? se me hizo huele a boca muy bueno ¿cómo ha sido? sí ¿está probado? sí está que fue tan bueno pues mire mi gente este va a ser un recetorio sonorense acá en la cueva estaremos cocinando diferentes recetas a través de las manos de Mike de un servidor de Nachito a veces verán al Pastor Quijada y a veces verán a un invitado especial que venga también a iluminarnos en el manantel de sus conocimientos porque hay gente que ha estudiado para chef hay gente que tiene conocimientos de nutrición por ahí hay un caviar del vaquero que nos quieren venir a cocinar y están invitados las personas que creen que tienen una receta 100% sonorense dejarlas aquí en este legado por este canal ya hemos visitado más de 60 municipios del estado de Sonona tratando de dejar un legado y tratando de dejar huella aquí por las redes sociales hoy estaremos cocinando a través de Chiltepín estaremos cocinando a través de muchos ingredientes que no queremos que se pierdan el monte nos ofrece mucho y para ello pues algunos invitados van a venir a cocinar hoy tocó pollo a la mostaza con este aderezo de Chiltepín el día de mañana probablemente hagamos un costillar tripitas y pues bueno Mike lo que se nos vaya antojando o no así es saludos rosa que la solución a la o no Gracias.